información fresca, fresquecita de lo que está pasando en el mundo del Nata, que pues está muy molesto. Resulta ser que hace un par de días, bueno, esta semana, lunes por ahí más o menos, pues hubo unas historias en donde el Nata se veía bastante molesto porque pues estaba enmuinado, ¿no? Y bueno, remató también con algunas personas, algunos fans, que le pedían fotos. Entonces el Nata dijo que no le gustaba mucho el tema de que le estuvieran pidiendo fotos a cada rato, en cada momento, siempre estás tú, siempre tú, siempre en mi mente. Pues ahora habló nuevamente de este tema y lo hizo de una manera más general y creo yo que aquí se entiende un poquito más, o al menos eso es lo que quiso hacer el Nata a él, que le entendiéramos el pedo de por qué no le gusta dar fotografías. Vamos a verlo, a escucharlo y lo comentamos. Estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos. Perdón. Una cosa es que a veces se pasen de lanza y otras que crean que uno no es un objeto, como un objeto, como un ponte para la foto, ponte ahí para la foto. Ey, cálmase, yo no soy un objeto, soy un humano, soy una persona. Hay veces que me piden fotos y me dicen una foto y me tomo la foto y se van. Y digo yo, wow, soy un objeto, güey. Un objeto es esto, un carro, tómense fotos con mis carros. Pero a veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Y ahí es cuando tú dices, wow, soy un objeto, ¿me entiendes? A esta gente no le interesa preguntarme cómo estoy, cómo me siento. A veces sí me dicen como Nata. Digo, a veces sí me dicen de que, ah, te admiro, haces la música bien chingona y yo de que, ah, fierro. Arre. Pero otros que, ah, que no más vienen, me usan como objeto, como el carro, se toman la foto y se van. Pero lo que voy es que, no sé, yo contento de la vida, yo me tomo fotos. Llevo tres años sin negar una. Últimamente la he negado porque me puse como en otro plan, ¿sabes? En el plan de decir que no soy un objeto. O sea, perdónenme, no se pueden tomar fotos con... No sé. Oye, la neta, el Nata, antes de que lo empiecen a criticar, porque ha sido duramente atacado y criticado por esto, que él, pues, ha decidido y creo yo que está en su derecho, ¿no? Creo que el Nata abre una puerta, Mayra, que no mucho se dice, ¿no? Que yo lo he visto, no precisamente con artistas del regional mexicano, sino con influencers o comediantes, ¿no? Que han hablado de este tema, de la famosa fotografía. Y aquí dice, aborda un tema muy importante, el Nata. Muchas veces, a mí no me ha pasado, pero bueno, tengo amigos que sí les ha pasado. Que de repente es... Van... Si una persona, por ejemplo, tú vas en el centro, ¿no? Y te piden una fotografía, mucha gente de repente se forma para pedirte una foto a veces sin saber ni siquiera quién eres. ¿No? No más porque ver tú mucho ahí. De hecho, nos pasó hace poquito en la auditorio Telmex. Había un actor, ¿no? Que yo no sabía quién era. Mayra me dijo, ya viste. Me dijo, sí, ya viste. ¿Quién está ahí? Entonces... Espérate, pero di la verdad. Me dijo, ¿quién es? Y le dije, pues, es un actor. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ese es... Yo creo que ese es como el punto. Sí. Yo creo que ese es como el punto a lo que quiere llegar el Nata. Pero no nos acercamos a tomarnos. Creo yo que no sé. Creo que yo que no. Como que no se supo como muy a dar a entender. Pero creo que por ahí va el tema, ¿no? Que muchas veces, pues, te piden la foto sin saber quién eres. Sin... Pues, más que nada, nomás por el mame de... Ah, mira. Hay un antecedente de esto, y lo hemos estado viendo mucho en los comentarios, y también subió una historia, solamente que las borró Nata Elcano, en donde dice, no puedo ni siquiera salir de mi casa, o sea, en Hermosillo, o de allá donde es Nata El, no puedo ni siquiera salir de mi casa porque ya hay gente aquí afuera. O sea, recordemos que Nata Elcano, en algún momento de la vida, ayudó a mucha gente, y ayuda a mucha gente, aunque no se grabe, no se publique y todo. Entonces, la gente ya va a su casa y lo espera allá afuera de su casa para tomarse la foto, o para pedirle ayuda, o para esto. Esto yo lo he visto muchísimo en los comentarios, y no solamente en la calle, o sea, incluso en su casa, o sea, en donde él tiene que estar tranquilo, en donde de alguna manera dices, bueno, pues ya aquí ya no soy el artista, ya soy Nata El, ya estoy en mi casa, y pues bueno, ni ahí lo dejan estar en paz, ¿no? Ahora, otra cosa también, que algo que yo quiero saber, si yo llego y le pregunto a Nata El, oye Nata El, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame, ¿y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? No, o sea, se va a poner a platicar conmigo, y luego ya después no puedo tomar la foto, es ahí donde queda mi duda, ¿no? Es que depende, depende de los moods. O, o, ¿sabes qué? Pues simplemente es, ¿sabes qué? A Nata El no le gusta dar fotos, tan tan, se acabó, ahí está. Y está todo su derecho, ¿eh? No, él es muy claro en el mensaje, dice, yo llevo tres años que lleva de su carrera tomándome fotos sin problemas, ¿no? Pero mira, te vuelvo a insistir, este tema es, este tema, toda la gente influencer o artistas o famosos, lo saben, lo saben y lo han hablado. Por ejemplo. Le ha pasado a Edwin Cass, por ejemplo. Le pasa a mucha gente, fíjate, le pasó a un comediante que se llama La Mole, me gusta mucho verlo ahí, y en su podcast. Ahí también. Hablaba de una vez que estaba en el aeropuerto y una señora le dijo, hey, tú, ch, 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 y le empezó a tronar, tómate una foto con mis nietos, y le tronó los dedos. Y entonces La Mole sí se molestó y dijo, hey, señora, nomás no me troné los dedos. Y que la señora le dijo, uy, uy, ya. Ya se te subió. Uy, qué huerco tan, tan, este, tan delicado, ¿no? Y entonces La Mole dice, wey, o sea, pues, ¿cómo, qué le dices a ese tipo de personas, ¿no? Y es, precisamente, este es el tema, este es el tema. Creo yo que Manatanael no se dio como a explicar muy bien, se sacó de contexto lo que él quería dar a entender, pero, pues, mira, este tema. Lo que sí, mira, te voy a decir algo, lo que sí queda muy claro es que el hecho de ser artista no te obliga a que te tengas que tomar foto con Santa María de todo el mundo. Creo yo. Ahí sí le doy la razón a Natanael Cano. Yo creo que el hecho de que seas artista no te da el derecho. Y que aquella gente que piense, híjole, es que el público es lo que los pone ahí. Sí, bueno, pero en cuestiones musicales, ¿no? Y en cuestiones artísticas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, pagas un boleto, pues, bueno, vas y lo ves a un concierto y ya disfrutas de su música, ahí tal cual. Pero eso no obliga al artista. Y lo hemos dicho infinidad de veces. Infinidad de veces hemos dicho, por ejemplo, cuando pasa con los dos carnales, que no se toman fotos. Entonces, el hecho de que pagues un boleto para ir a verlo no te hace acreedora que te tengas que tomar una foto. Este va a ser un tema muy, muy conflictivo. Yo creo que es de los temas que nunca vamos a llegar al acuerdo. Yo soy de la idea de que, obviamente, eres artista, te debes a tu público. Y el hecho de ser artista y de ser famoso, pues, conlleva desgraciadamente que tengas que convivir con la gente. Obviamente, también, el mensaje es para los fans. Pero no están obligados. Para los fans, oigan, hay que ser conscientes también. Hay que ser prudentes, claro. Hay que ser este... Porque me ha tocado ver varias veces así, de verdad, gente que ni siquiera sabe quién es realmente el artista. Nos pasó. Y nomás nos ha pasado y ahí... O mira, la neta, vas a decir que es mamada mía, pero ahí les va. Digo, yo no soy famoso ni quiero hacerlo, pero, pues, de repente hay gente que te admira y que dice, ah, mira, es el Yoda, que te conoce. Que te conoce en la calle, claro. A mí una vez me pasó, a mí una vez me pasó que me... Oye, ¿te acuerdas de mí? Y yo, no, compadre. Pues, no. No me acuerdo de ti y no es por culé. No, que fuimos a un evento... Mira, desgraciadamente o afortunadamente, esta bendita carrera a la que nos dedicamos nos permite conocer a mucha gente. A mucha gente. Y imagínate, si a nosotros nos pasa, imagínate a los artistas de talla internacional, ¿no? Ahorita lo estábamos hablando con el Coyote. Que el Julio no le contesta las llamadas. O sea, la cantidad de gente que te aborda, que te conoce, que te manda mensajes, es brutal, es brutal, es brutal. Y de repente se puede malinterpretar las cosas. Yo nada más, como cierre de esto que está pasando con el Nata, vuelvo a insistir, creo que no se comunicó de la manera más correcta, pero creo que el mensaje es como, hey, bro, pues, estoy patinando. Es que, mira, es como, yo lo entiendo. O sea, está patinando, está haciendo una actividad, ¿no? Y que te estén frenando para pedirte la foto, pues, no está como chido, ¿no? Y también él aclara algo bien importante, ¿no? A sus fans, a sus verdaderos fans, pues, él dice, yo no les ando ninguneando ni les ando haciendo el feo, ¿no? Pero, pues, bueno, el consejo que les doy a la gente que se quiera tomar una foto con Antanael, pues, no se la tome. Y ya, tan, tan simple y tan sencillo. No, mira, aprendan a ver. Ya veremos cuando él asimile como esta parte de que dices, a ver, güey, soy una figura pública, soy una figura internacional ahorita. Bueno, pues, ya no me, ya, es que también hay un tema acá de adentrito, ¿no? En donde, pues, tú decides cómo te quieres sentir. Y dice Natanael Cano, yo me siento, no, soy un objeto, ¿no? Entonces, ya cuando Natanael Cano asimile que no se están tomando una foto con él porque lo vean como un objeto, sino porque lo ven como una inspiración o como un artista, pero eso ya le corresponde al Nata. Lo que sí es la invasión a los momentos personales, ahí sí no estamos de acuerdo. Cuando estén comiendo, cuando estén con la familia, cuando anden patinando, cuando estén jugando. Nada más hay que medir, ¿no? Hay que medir, o sea, pónganse los zapatos también de repente, o sea, por ejemplo, lo hemos visto en el Auditorio Telmex, ¿no? Que está un artista que va a cotorrear, ¿no? Un artista, un Julián, por un decir. Y entonces, nos ha tocado ver que lo pasan por a escondidas para que la gente no vea que está ahí porque quiere ir a disfrutar del concierto. Sí. Y nada más con que una persona te reconozca, ya va el gorro. Pasó con eso. Ahorita les vamos a contar el mitote de este artista que vimos ahí en el Auditorio Telmex, pero ahorita hay que cortemos el video para que no quede tirada. Pero bueno, yo creo que el Nata dijo también algo muy importante. Me siento triste. Ahí está. Es que yo creo que es algo de adentrito. Hay algo ahí con mi companata. Yo creo que es algo de adentrito también, ¿no? Es algo de adentrito porque dice, me siento como un objeto. No me preguntan cómo estoy. Uy, ahí hay tema. Es que ahí hay un tema. Aparte, acuérdense que el Nata ya había tenido el año pasado unos problemas ahí con temas de depresión, ¿no? Que tuvo que ser hospitalizado. Entonces, pues banda, la neta, creo yo que... Échenle la mano al Nata en un ratito, creo yo. Sí, y si lo ven, pues midan nomás el mood, ¿no? Midan el mood. Seamos conscientes. O sea, neta, si la persona está comiendo, yo creo, yo sí soy de la idea de, güey, está comiendo. En algún momento va a terminar de comer. Ah, pues ya cuando se vaya, pues ya le pedimos la foto, ¿no? O sabes qué? Ah, pues está pegándole a la baica, ¿no? Ahí. Bueno, pues ahorita que deje la baica o que se baje ahí, pues lo abordamos, ¿no? O, ah, mira, el artista fulanito de tal está disfrutando el concierto. Pues no voy a ir a sentarme ahí con el... ¡Eh, chiste, Julián! Claro, no. Mándale un mensaje al junior. Mándale un mensaje al junior. Dile que chingue su madre, ¿no? Claro, no, no. Porque también pasa, también pasa. Sí, sí, sí. Eso fíjate que lo he escuchado muchos artistas, que es lo que más les molesta. Que les manden... Que los pongan a mandarles mensajes a alguien. Oye, mándale al grupo los chichones. Diles que chinguen a su madre. Ahí está el artista. No, pues no. ¿No? Sí, no, ni al caso. O también ha pasado, también me he escuchado varias historias de artistas que están comiendo y que la gente les toma foto mientras están comiendo, güey. Ah, de lejos, ¿verdad? De lejos, pero ni siquiera salen ellos, ¿sabes? O sea, es como, ah, mira, ¿quién está ahí, no? Sí, sí. Y es incómodo. O sea, neta, pónganse un poquito en el papel y... En los zapatos. En los zapatos del artista, no exclusivamente con Nathanael, sino en general. Y si les preguntamos a los artistas, van a responder de la misma manera. Y ahora en adelante, esa va a ser una pregunta obligada. Sí, vamos a preguntárselas. Va a ser una pregunta obligada. Pero bueno, córtale ahí, machacas, ya. Y antes de irnos, les vamos a platicar ahora sí el tema con el artista este. Sí.